¿Qué tal mi gente? Bueno, la última hora de ayer era que a las cinco y media de la mañana, horario español, bueno, en Tailandia iba a haber una rueda de prensa con, bueno, este policía tan famoso allí en Tailandia que, bueno, suelen recurrir a él para casos de foráneo, de forastero, que, bueno, perpetúan crímenes en Tailandia y que son muy sonados y mediáticos. En este sentido, pues bueno, las noticias para la familia de Rodolfo Sancho no son muy halagüeñas y es que han pedido cadenas, pena de muerte, perdón, pena de muerte para Daniel Sancho, nada más y nada menos. Bueno, no suelen hacerlo, no suelen, es algo que intentan evitar las autoridades tailandesas. De hecho, sería la primera vez que alguien de fuera, un extranjero en Tailandia es considerado o es condenado como pena de muerte. Sería el primero, insisto, en la historia, Daniel Sancho confesó que apuñaló a Edwin Arrieta en la parte derecha del pecho y la policía pide la pena de muerte. Insisto, sería el primero en la historia siendo de fuera, no en origen, ¿vale? Tailandeses que en pena de muerte sí ha habido algunos, pocos, en pocos casos, en los últimos años, pero sí que es cierto que alguno ha habido, pero que fuera de fuera no. Bueno, yo ya he advertido en los vídeos anteriores de que me imaginaba que iba a ser pena de muerte, pese a que podía ser a lo mejor excesivo por lo que en Tailandia se entendía, que era pena de muerte y tal, pero sabía que iba a ser ejemplarizante. A mí me ha parecido ejemplarizante, ¿vale? Porque creo que si se le hubieran impuesto, no sé, 50 años, creo que hubiera sido lo más justo atendiendo a lo mejor a leyes un poco más españolas, ¿no? Pero bueno, al final yo acato la justicia de cada país, en este sentido ellos han dicho pena de muerte, me parece a lo mejor excesivo, aunque bueno, podríamos empezar a debatir que si una persona le quita la vida a otra, la otra también debería de no existir, evidentemente. Y me diríais, bueno, ¿y si le pasara alguno de tus familiares? Pues sí, seguramente yo pensaría que la pena de muerte es lo mejor, ¿no? Pero bueno, en fin, la policía tailandesa comparece para explicar el caso y acusar al español con las pruebas recabadas, atentos, atentas, y es que el caso de Daniel Sancho sigue en el punto de mira. El cocinero español confesó haber matado al cirujano colombiano, ahora la policía tailandesa ha explicado los detalles de la investigación para poder acusar al español, aseguran que fue un asesinato con premeditación y que eso se condena con la pena de muerte, ¿vale? Lo curioso de todo esto es que se supone que se ha cerrado la investigación, pero se siguen investigando pruebas, o sea, yo estoy flipando, es decir, ya se ha dictaminado que va a ser condenado con pena de muerte, pero se sigue investigando dónde está el móvil de Edwin Arrieta, dónde está el cuchillo con el que lo descuartizó, en fin, una serie de cosas que todavía están en el aire, ¿no? Las autoridades han confirmado que Sancho apuñaló en la parte derecha del pecho a la víctima, se agarran a eso porque el torso no lo han encontrado, pero se agarran a su confesión. Después Sancho confesó que Arrieta cayó y se golpeó, es decir, que no se sabe si murió por el apuñalamiento o porque se cayó y se golpeó, me imagino que en la cabeza, ¿no? Todavía se desconoce si fue el apuñalamiento, el posterior golpe, lo que le provocó la muerte, los agentes, aunque aseguran que la causa de la muerte se está investigando aún, es que es lo que os digo, cómo se cierra una investigación y se sale la condena cuando todavía se está investigando. ¡Qué prisas! Me refiero, si se suele hacer en 84 días y habían dicho que en tres semanas lo iban a querer cerrar, por lo menos esperarse esas tres semanas, no en nueve días, me parece excesivamente ligero y me parece que se ha hecho todo demasiado mal. Y no por nada, sino porque si se encuentran más pruebas, si en vez de pena de muerte son 40, 50 años o pena capital o yo no sé qué historia, sería lo más justo, yo lo que quiero es justicia, ni más ni menos, ¿no? Que yo acato lo que digan, por supuesto, como debe de ser, pero me parece que no han actuado del todo bien por el hecho de estar siendo mirados con lupa en Tailandia y haberlo querido hacer, en mi opinión creo que ejemplarizante. Bueno, como decía, después Sancho confesó que Arrieta cayó y se golpeó, como decía, todavía se desconoce si fue el apuñalamiento, el posterior golpe, lo que le provocó la muerte. Los agentes, aunque aseguran que la causa de la muerte se está investigando aún, han confirmado que el español tardó tres horas en descuartizar al cuerpo y se quedó una hora más para limpiarlo todo. De momento las autoridades no han encontrado el cuchillo, es lo que os estoy diciendo. Se ha condenado a Daniel Sancho, pero siguen investigando. Entonces no entiendo cómo o qué prisa de condenarlo cuando ni siquiera aún siguen investigando y no han cerrado el caso. Realmente no está cerrado el caso, siguen investigando. Imaginarse que en ese cuchillo encuentran las huellas de otra persona. O sea, sería lamentable porque a lo mejor a él lo están coaccionando y lo pusieron allí como tonto útil. Insisto, que no es que quiera salvarlo, no me gusta, no es que esté queriendo hacer hipótesis. No, no, es que hemos visto en muchos casos, ya no de películas, sino de hechos reales que ha sucedido eso, ¿no? Entonces, por eso me gusta ser cauto, pese a que todo parezca, indique que sí, porque incluso lo ha confesado a él, pero no sabemos si en el momento que él perpetuó esto le estaban enseñando una imagen de su padre y de su hermana como que había alguien allí en España a las puertas de su casa amenazándolo para que lo hiciera. Es que no sabemos el contexto, ¿vale? Es lo que digo, la investigación debe de ser un poco más exhaustiva. Con esto no estoy queriendo decir ni que no lo haya hecho, ni que hay que pena, para nada. Lo que digan los jueces de Tailandia será con lo que yo me quede y bien estará, ¿vale? Bueno, en cuanto a los mensajes, el subdirector de la policía, Sura Chate, Hak Parn, insiste en no poder revelar nada del contenido. Por otra parte, sí confirman que Daniel confesó que mató a Edwin porque quería dejar la relación y la víctima no respecto al móvil del autor. Confesó, la policía no ha podido facilitar detalles porque todavía están trabajando en ello. Es decir, que todavía siguen trabajando en qué le dijo, cómo le pudo decir de este mensaje, cómo surgió. Todavía están trabajando en la investigación sobre el propio móvil de Daniel Sancho y no han encontrado el de Guiarrieta. Entonces, por eso digo que ni el torso, ni las manos, ni la cabeza. Digo yo que es que si se encontraran todas esas cosas, a lo mejor estaríamos hablando de otra condena, ¿no? Por eso digo que se han acelerado demasiado, en mi opinión. Bueno, además, el español confesó que tiró las cosas de Edwin, pero estas todavía no se han encontrado, ni su teléfono móvil, ni otros objetos personales. Al parecer, de las pocas cosas que sí seguían en la habitación, era dinero en efectivo, en total 9.000 dólares estadounidenses. Bueno, Daniel Sancho se ha sometido a controles de alcoholemia, pero lo curioso de todo esto es que no se ha dicho exactamente si estaba bebido, si estaba drogado, nada. También hemos conocido que las autoridades han sometido a Daniel Sancho a pruebas de alcohol y drogas para conocer en qué estado se encontraba. Las autoridades están completamente seguras de que el asesinato fue premeditado, ya que todas las cosas estaban compradas y preparadas para llevar a cabo el atroz asesinato. Es lo que os digo, titulan, Daniel Sancho se ha sometido a controles de alcoholemia, pero no dicen exactamente si estaba drogado o alcoholizado. Yo entiendo que esto, según dijo un experto, no sería un atenuante, sería un agravante. En España sería un atenuante el hecho de estar alcoholizado o drogado porque no está en tus cabales, cuando debería ser al revés. Aquí en Tailandia considero que están bastante más por encima de nosotros porque el estar alcoholizado o drogado para mí no debe ser un atenuante, debe ser un agravante. Es decir, una persona debe estar en sus cabales. Y si cometes un crimen, el hecho de que esté drogado, evidentemente sabemos que es por culpa de la droga, que también te ha podido llegar a perder la cabeza, pero no es nuestro problema no haberte drogado. Entonces, en este sentido, no estoy de acuerdo con la ley española y más con la ley telandesa. Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Pena de muerte para Daniel Sancho. Esta sería la última hora. Estaré al tanto de todo lo sucedido a lo largo del día. Mi gente, os espero en los próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!